Pero como anda mi queridísimo equipo de boludos Extrañaba decir eso Yo ando muy bien Porque ya casi llegamos a los 100 suscriptores O sea, gracias a todos por haberse suscrito Les agradezco una banda Porque o sea, son 100 personas 100 personas O sea, si te pones a pensar O sea, para YouTube es poco Pero 100 personas es una banda Y bueno, gracias a todas esas 100 personas Que se suscribieron Y que decidieron hacer click en el botón de suscribirse Y ser parte de esta hermosa comunidad Ser un boludo más Pero todo eso no hubiese sido posible O al menos lo hubiese retrasado un poco más Si mi amigo Caja no me hubiese ofrecido una colaboración Así que bueno, vayan a suscribirse a su canal Lo van a tener acá en la descripción Su canal Y nada, es un capo el chabón Hace altos videos Y sube videos con mucha más frecuencia de lo que subo yo Subidos todos los días Es un zarpado O sea, está todo el día en la computadora Haciendo videos para ustedes Así que vayan a suscribirse Y bueno, yo Algo que voy a hacer Es traer contenido Un poco más seguido Voy a tratar de hacer eso Y ahora sin más Empecemos Antes de hablar de este tipo de canales Tenemos que explayarnos Y explicar primero Que es una crítica Una crítica Es un conjunto de opiniones Que responden a un análisis Que pueden resultar Positivos o negativos Gracias a diccionario En resumen Una crítica Viene a ser lo que traemos al canal Un análisis de algo en específico Donde decimos opiniones malas Buenas O ambas Entonces una crítica No necesariamente es algo malo Es simplemente expresar tus opiniones Sobre un determinado tema Y ahora sí Canales de críticas ¿Quién no conoce? Uno está lleno en internet Ya que existen muchos tipos de críticas Las críticas al mundo del cine O sea, youtubers Que analizan películas o series Otros que analizan videojuegos O hablan de un determinado producto componente O también los que analizan Algún tema en específico de internet Como nosotros Y sí Nos vamos a centrar en esta clase de críticas Las cuales hablan de temas controversiales Y polémicos de la plataforma O de las redes sociales Porque a ver Hace más o menos Uno o dos años Las críticas que encontramos Tenían un pobre argumento Poniendo simplemente un gameplay de fondo Y simplemente dando su opinión Sin aclarar nada O justificar lo que decían Y por qué digo hasta hace uno o dos años Porque más o menos en ese tiempo Surgió un nuevo grupo de youtubers El famoso Ricardo Steam Ah sí Si querés saber un poco más Sobre las generaciones de youtube Anda al video que te voy a estar dejando Ahí arriba Que es una colaboración que hice con Caja Y de paso Suscribite a mi canal Que no te viene mal Como decían más o menos En el 2019 Surgieron varios canales de críticas En Argentina Algunos de los cuales Más se dedicaban al humor Y otros que analizan Y expresan sus ideas Con un formato más serio Como es el caso de Pato Asado De Valentrina O de mi canal O el de Caja Ah no podía dejar de tirar el chivo En conclusiva Estos youtubers de críticas Supieron y utilizaron la plataforma Para expresar y poner en práctica Todo lo que pensaban Y de alguna manera Revolucionaron el ambiente De hecho Si no hubiesen creado su canal de youtube Probablemente yo no estaría acá Ya que Creo que inspiró a muchos Porque Si particularmente A mi Y creo que otros creadores de contenido También Me hicieron encontrar Una manera de excelente expresión Gracias a su formato de video Y no digo Que no haya otros youtubers Que hagan lo mismo Simplemente Que al menos yo No los conocía Y bueno Si te quedaste Hasta la última parte del video Te quiero decir Que sos un capo Rey Ídolo Y por eso Te podés suscribir A mi canal Y seguirme En Instagram Que tengo una cuenta Y sin nada más que decir Me despido ¡Suscríbete!